Hablando de Valavida, está Marcelo Bragañolo con nosotros, papá de Matías. Marcelo, primero, gracias. No, no, vos. Segunda admiración y respeto, en medio del dolor. ¿Qué querés que haga? Vivir. Sí. Esa es una sentencia judicial, la tengo que obedecer. Ordenemos. ¿Qué pasó en 2006, el 9 de abril? Le quisieron robar un teléfono. ¿A Matías, tu hijo, tenía en ese momento? 16. Matías se defendió, eran 3 contra 15. Salieron corriendo para guarecerse en la casa donde los habían invitado. Había un acampo y inferior corta. Los corrieron, le ponen un piedrazo en la cabeza. Cuando llegaron al edificio donde estaban, había un policía en la vereda de enfrente. Los que lo atacaron dijeron que Matías les había robado el teléfono a ellos. El policía se sumó a la carrera, llegó a la puerta, le hizo abrir a la vigilancia del edificio a la puerta, los hizo entrar a todos. Lo patearon a Matías en el piso. Y dicen, no tengo forma de comprobarlo, no había cámaras, nada, que el policía le hizo una toma, que fue lo que finalmente lo mató. Pero claro, eran menores, los atacantes. Con lo cual tuvieron otro tratamiento de menores. Después podemos discutir si corresponde o no, no importa, la ley sostenía eso. Contrataron 15 abogados. A diferencia que los vistes, estos de Zárate, contrataron todos uno. Los ocho contrataron uno, sí. Acá cada uno tenía su abogado. Sí, sí. En el caso de tu hijo, eso. Algunos eran abogados de narcotraficantes conocidos. Otros abogados del gobierno, que alguna relación con el narcotráfico seguramente tenían. Y, bueno, colmearon al comisario de las 53, que empezó, a ver, todo esto fue a las 3 de la mañana. No sé cómo, a las 7 de la mañana se enteró un amigo mío, Juan Bautista Joffre. El Tata Joffre. El Tata. Me llamó por teléfono y le dije, sí, es cierto. Y él fue el que empezó en las redes a dar vuelta. A ver, para hacerlo fácil, a estos delincuentes los condenaron porque la presa estaba atrás. ¿Vos creés eso? Pero, por supuesto, no te quepa ninguna duda. Si no había cámara... No, no voy, de ninguna manera. Perdón, porque eso a mí me desvela desde ayer. Pero es que, ¿sabés lo que pasa? Que lo único que los jueces le tienen miedo, no es ni la Constitución, ni el Código Penal, ni el procedimiento en la Corte. Le tienen miedo salir en televisión. Nada más. Porque su continuidad está garantizada, salvo, salvo que sea plausible un juicio político. Que solo va a prosperar si la sociedad lo pide, entre comillas, comunicacionalmente hablando. Por supuesto. Lo que estás diciendo es grave porque dependiendo del grado de atracción periodística que tenga un caso, es el grado de justicia que tienen los familiares. No solamente eso. No solamente eso. A ver. Primero, olvídate la palabra rugby. No tiene nada que ver. Esa es una cosa que le han puesto algunos diarios. No importa si, bueno, al fútbol, al basque, al teñe. No, por eso, porque quiero decir, hacer un club de rugby es un estatuto. Formarle los valores a los jugadores son muchos años. Correcto. Para jugar en primera, tenés que haber pasado por una educación. A ver, tackle alto, expulsión y afuera. O sea, ni hablar si a un tipo lo pateas en el piso. No solamente te van a expulsar, sino que además te van a suspender por 99 años. O sea, no vas a volver a pisar nunca más ni como espectador en una cancha de rugby. Entonces, esto de haberlos llamado rugby porque eran unos patoteros que andaban en zárate peleándose, la pregunta es, todo el mundo dice que los padres no son responsables de los chicos. Mirá, ellos dirigieron el colegio. La policía estaba ahí. Cuando la policía estaba en Villa Gesell y el patrullero se va, ¿a qué se va? ¿Comprar pizza? O sea, vos no podés dejar por el horario de la, qué sé yo qué, una situación... Tan dramática. No, pesada. Después no conocés el resultado final. Número, para seguir con eso... La que los condena es la sociedad. El tribunal oral no ha hecho otra cosa que seguir lo que la sociedad le pidió, que es condenerlos. ¿Y vos creés que está ajustado a derecho? ¿O te pido demasiado si te pido una pirámide? Mirá, yo no soy abogado. Flexismo, entonces. Al único que he escuchado hablar de esto es un tipo, yo respeto mucho su conocimiento, que es a Mauricio de Alessandro. Sí, tú ayer con nosotros. Y lo que le escuché decir a Mauricio es que el código para ese delito dice eso. Entonces, seguramente están bien condenados. Más allá de que no va a pasar nada, dentro de dos años alguno lo va a sacar, empezaremos de vuelta. Vos tuviste, luego de muchos años, 16 años después, ayúdame, el año pasado, si no es más lejos, octubre, cinco llegaron a juicio del total de los que habían agredido, asesinado a otro día. Pero la juez dijo... Pero perdón, 2006 pasa el hecho y entonces, 16 años después, hay cinco sentados en un tribunal. Y la juez dice que, como pasó tanto tiempo, después de los recursos... A ver, ellos tenían 15 abogados. Uno interponía un recurso, fallaba el recurso, iba al abogado siguiente... O sea, vivieron de la dilación permanente de la causa. Y por esa dilación permanente, buscando la prescripción. O sea, los abogados de los narcotraficantes buscan la prescripción. Cuando vos te agarrás con una bolsa de faló, lo que lo que podés hacer es que prescriba. Correcto. O establecer la nulidad del hallazgo, o del procedimiento. Entonces, en el momento en que sucede esto, esta causa fue a la Cámara cinco veces. Con planteos estúpidos que la Cámara se los rechazó. Cuando llegó la causa a juicio oral, mis abogados tuvieron que presentar una nota en la Corte, avisándole a la Corte que iba a percibir. Y la Corte fue la que le ordenó al Tribunal Inicial de Juicio Aral. Bueno, se hace el juicio oral. ¿Y cuál es la sentencia? Y que como no había pasado tantos años, que no podían saber quién había sido. ¿Por lo tanto? Absorbió a todo el mundo. Vos encontraste justicia cero. No, mirá. Primero es una sentencia judicial, y la tengo que obedecer, me gusta o no me gusta. Por supuesto. O sea, si vos le sacás a la Argentina el patoterismo y obligás a la gente a obedecer las sentencias judiciales a favor o en contra, es probable que en algunos cientos de años lleguemos a ser devueltos a un país normal como no fuimos. Segundo... Lo dice alguien con el dolor que debe conllevar dentro como vos. Bueno, pero está bien, pero ¿sabés qué pasa? Yo le tenía que demostrar a los compañeros de colegio de Matías, a los amigos de Matías, al hermano, al hermano menor, y a los compañeros de colegio, al hermano menor, que van todos juntos al esquivo, que era lo que se debió hacer ante una tragedia. No podés hacer la gran Moyano que decir, lo vamos a reventar. Digo, para eso hay un proceso, un procedimiento, que después esté viciado de todo lo que quieras, estoy de acuerdo. Pero hay una sentencia, yo tengo que dar la sentencia, la puedo apelar hasta donde llegue. Pero nunca apartarte de la ley. Ahora, convivís con esto hace 17 años ya. Sí, sí, sí. Pero todos los compañeros de Matías y todos los amigos de Matías y todos los amigos de Manuel, aprendieron cómo reaccionás ante una causa así. ¿Vos creés que ese fue el mensaje que... o ese es el mensaje que... Y bueno, pero ¿qué va a ser? Le iban a decir, vayan y matenlos a todos. ¿Y tu vida? Mirá, fueron años durísimos, entonces yo dejé de trabajar. Yo trabajo para... ¿Qué hacías? ¿Te lo puedo preguntar? No, yo soy analista de una compañía de Business Intelligence en Estados Unidos. O sea, te abocás al mundo de los negocios. El analista, sí, sí. Analista económico de la región. Y trabajo como analista para bancos al exterior. O sea, hay bancos que te dicen, ¿dónde tengo clientes y quieren poner plata? No. Hay bancos que preguntan, ¿Uruguay, Argentina, Chile o Brasil? Imagínate la respuesta. ¿Cuál es? Rajen de acá. A ver, si vos tenés un gobierno que se ha desacontar la corte, que no venció los fallos, que cuando fue condenado por el CIADI, cuyos fallos son irrecurribles, decidió crear la instancia decimoséptima y recurrir los fallos del CIADI, hasta que finalmente llegó alguien y puso orden. ¿El CIADI es el organismo al cual se somete la Argentina? El Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial. Correcto. ¿Internacional al cual las empresas someten los litigios que puedan tener con un Estado? Hay un convenio firmado por la Argentina con varios países, donde si un original de una parte contratante tiene un litigio con la otra parte contratante, o sea, con el Estado de la parte contratante, que no se resuelva dentro de los 180 días del lugar a donde nació la inversión y por lo tanto el litigio, en ese momento vas al Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial para impedir las dilaciones judiciales como las que ves. Los fallos del Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial son irrecurribles, porque vos cuando firmaste el tratado te sometiste a esa jurisdicción. En Argentina no hay cinco de bolillas. Entonces, cuando vos ves, a ver, imagina... O sea, para vos soy el Chile de Boric, que es mucho más seguro que la Argentina. No tengo duda. Imaginate que estás sentado, no sé, en cualquier piso del Parque Avenue, y decís, bueno, voy a aumentar mi... voy a hacer mi inversión en Argentina. Lo primero que vas a pedir es un informe de abogados. Entonces vas a tomar a Gino Stirling, al abogado, al estudio de abogados que sea en New York, y voy a llenar un informe de... Lo primero que te va a decir el estudio de abogados es que rajen de ahí. Y a vos te resulta difícil ir a tu voz y decir, mira, los abogados dicen que rajen, pero yo estoy tan seguro que vas a robar ahora como igual. ¿Tenés más hijos? Sí, Martín, que se le dio por la... por lo social. ¿Ayudar al otro? Sí, estudió counseling y así se lo hace bien. Y Manuel, el menor, que tenía ocho años cuando pasó esto, que es economista, hizo un posgrado en la Pompéfabria en Barcelona y... ¿Vive afuera? No, vos sabés que es una cosa curiosa porque... ¿Lo tenés con vos? Están... Mirá, este... Él dice... Por supuesto él trabaja por acompañar afuera con mucho éxito, pero tiene a sus amigos acá y te dice que la Argentina es muy barato para vivir. En esta vida, o sea, Somalía también debe ser baratísimo. Y supongo que en Nicaragua debe estar regalado, y Venezuela debe estar por el piso y jugó a lo mismo. Pero... ¿Qué dolor, Marcelino? Va, vuelve, viaja, este... Y ellos fueron el anclaje, supongo. Sí, este... ¿La prueba? Sobre todo Manu, que, viste, fue el sostén de la mamá. Este... Vamos siendo chico. Pero, bueno, estudió con mucho éxito, le fue muy bien y le va muy bien. Me permite hacer la reflexión que me gusta hacer cuando se trata del derecho penal. Siempre suelo decir que la dilación del proceso penal convierte en inocente al culpable, o sea, le otorga la libertad al culpable, y condena al inocente. Por supuesto, pero el código te arrastra eso. Vos en Estados Unidos no podés mentir. No, en tu indagatoria no podés decir cualquier cosa. Muy bien, ok. Porque mentir es un delito. Correcto, y por lo tanto es un agravante. Acá... Podés mentir y decir cualquier cosa. Podés decir cualquier estupidez. Para desviar la atención. Claro. Mirá, cuando lo metieron preso a López Rega, en Estados Unidos, hicieron un juicio de extradición. López Rega nombró abogados en Estados Unidos para impedir su extradición a Argentina. Entonces se presentó el abogado de López Rega en la corte, con una carpeta así, llena de artículos que decían que lo de López Rega era político y qué sé lo qué. Y después lo miró al abogado y le dijo, ¿Usted tiene cinco minutos para convencerme a mí de que yo tengo que leer todo eso? No lo convenció, agarró a todos los escritos de López Rega y le dijo, era partido, o sea... O sea, vos no podés competir con el mundo si no te sirve... Mirá, cuando vos vas a Estados Unidos, va un mandatario cualquiera, lo reciben y ¿qué le regalan? Un ejemplar de la constitución de los Estados Unidos. Acá viene un mandatario y lo reciben y decían que le regalan el Martín Fierro. La argentina hoy es Martín Fierro y no explícito. Marcelo, lo último. Después de tu caso, tristemente las cosas no cambiaron. ¿Crees que tras la sentencia de Fernando de ayer algo cambie? No, lo único que va a cambiar es que esos... A ver, yo tengo mi duda personal y no quiero hablar a favor de nadie, de que esos tarados mentales hayan podido elaborar un plan en cinco minutos. Para mí salieron todos, esto es una jauría, como si fuera una jauría de lobos y lo mataron. O sea, yo no veo que hayan hecho un plan para matarlo a Fernando Baezosa. Por supuesto, el fin es el mismo. Yo no sé si eso tiene que ver o no con el galavante, pero va a ser muy fácil de demostrar para cualquier abogado de la política con unos buenos mangos en alguna cámara de la provincia, que, bueno, che, no es para perpetua. Ese va a ser el primer objetivo de los tipos. Ahora, mi pregunta es, ¿para qué sirve que salgan? Porque esos tipos son los tarados mentales que no les sirven a la sociedad para nada. No te hablo de eutanasia. Te quiero decir que tal vez van a estar mejor educándose 20 años en la cárcel. Lamento. Gracias. A vos. Elio. Bien, tenemos que hablar de un centro de...